Néstor Humberto Martínez iba a ser o va a ser, no sabemos qué va a suceder con su nombramiento, iba a ser nombrado embajador en España, pero desde que se conoció esa noticia las críticas llegaron desde todos los sectores hasta en España, desde medios muy grandes en España, un medio muy leído en España, criticó esa llegada también desde la bancada de la oposición en Colombia, se empezó a criticar esto, por lo menos este es un comunicado que firmó Antonio Sanguino, Iván Cepeda y Feliciano Valencia, senadores de la oposición criticando este tema de Néstor Humberto Martínez, nos avergüenza que nuestros embajadores sean personas que se encuentran bajo el manto de sospecha, Néstor Humberto Martínez no sólo ocultó información en la fiscalía, también intentó sabotear el acuerdo de paz, la embajada en España merece el nombramiento de una persona honorable y antes de leer este comunicado quiero decirles, Néstor Humberto Martínez tiene dos grandes cuestionamientos encima, el primero los audios que se revelaron hace poco en donde se intuía, se insinuaba que Néstor Humberto Martínez intentó sabotear el acuerdo de paz, mientras era fiscal general de la nación y eso no es algo vago, eso no es algo simple, es intentar sabotear un acuerdo de paz en Colombia, eso es muy grave, es intentar volvernos a la violencia, a la guerra, intentar volver o que vuelvan muchos excombatientes al monte y que muchas vidas se pierdan, eso es muy grave lo que supuestamente intentaron hacer y en el 2018 por si la gente no se acordaba, en el 2018 Néstor Humberto Martínez salió ante los medios de comunicación a decir que tenía pruebas sobre un posible fraude electoral sobre temas electorales, muchas pruebas que iba a revelarlas después de las elecciones para no interferir en las elecciones presidenciales y este señor renunció, desapareció y nunca reveló esas pruebas, ojo, ese tema de las elecciones con Néstor Humberto Martínez quedó en nada, este señor se desapareció y esas supuestas pruebas no aparecieron por ningún lado, eso es muy grave porque pareciera que le estaba haciendo el juego al uribismo ocultando las pruebas del 2018 de un presunto fraude electoral, no sabemos si era lo del Ñeñe Hernández que lo revelaron periodistas este año como Julián Martínez, como Gonzalo Guillén entre otros, fueron ellos los que revelaron y no sabemos si Néstor Humberto Martínez intentó ocultar esa información al país y el tema del acuerdo de paz también era hacerle el juego al uribismo porque utilizaron lo de Santrich para hacer política y ganar adeptos por eso ahora pareciera que le van a pagar todos esos favores con una embajada en España, pareciera pero vamos a leer esta constancia que dejan estos senadores nuestros embajadores deben ser personas de la más alta calidad profesional y humana esa es la expectativa de los colombianos y las colombianas nos avergüenza que nuestros embajadores deban abandonar sus países de destino bajo el manto de la sospecha todos sabemos lo que sucedió en una finca de propiedad de Fernando San Clemente, embajador de Uruguay la fiscalía encontró un laboratorio el embajador gritó su inocencia no tuvo la decencia de renunciar de manera inmediata y solicitó una licencia que esta cancillería aceptó hasta que la situación jurídica del embajador se tornó insostenible hoy el señor San Clemente está vinculado formalmente a un proceso de narco y el predio en extinción de dominio el gobierno Duque ha decidido redoblar la apuesta de la deshonra aspira ahora a enviar al señor Néstor Humberto Martínez para que como embajador de España nos represente los hechos incuestionables son los siguientes el señor Néstor Humberto Martínez como abogado de EPISOL firmó un acuerdo de transacción para callar los actos de corrupción de Odebrecht en Colombia el señor Néstor Humberto Martínez se negó a entregar a la Jurisdicción Especial para la Paz la totalidad de los audios en poder de la Fiscalía General de la Nación para hacer claridad sobre el posible involucramiento de dos firmantes del acuerdo de paz en actos ilícitos es más el señor Néstor Humberto Martínez pudo haber emprendido acciones para sabotear el acuerdo de paz y todavía queda mucha verdad para contar solicitamos para España el nombramiento de un embajador honorable así como lo merece este país amigo y también nos podemos acordar es que tiene muchas cosas Néstor Humberto Martínez recordemos lo de Pizano se me fue el apellido el tema del cianuro que murió el papá denunciando temas graves de Odebrecht y después murió mágicamente el hijo si no estoy mal era apellido Pizano si no estoy mal y ese es uno de los cuestionamientos en contra de Néstor Humberto Martínez que nunca respondió nunca respondió y acá pues ellos los congresistas mencionan el tema que como abogado de Pizol firma un acuerdo de transacción para callar actos de corrupción de Odebrecht de Odebrecht dicen los congresistas y este medio internacional de los más leídos en España que se llama El Español puso como titular Colombia elige embajador en España al doctor cianuro al doctor cianuro y el gobierno estudia cómo rechazarlo con diplomacia el gobierno de España está buscando cómo rechazar con diplomacia el nombramiento de Néstor Humberto Martínez en España porque los únicos sinvergüenzas que son capaces de nombrar a una persona como Néstor Humberto Martínez embajador son los uribistas porque posiblemente el uribismo le está pagando a Néstor Humberto Martínez un favor muy grande el presidente de Colombia ya ha elegido nuevo embajador en España se trata del controvertido abogado esto lo dicen medios de España Néstor Humberto Martínez el también ex fiscal general de la nación de la república pero es de la nación es conocido en el país como el doctor cianuro conocido como el doctor cianuro apodado así por sus detractores tras verse envuelto en múltiples escándalos como la muerte en extrañísimas circunstancias de varios testigos claves en causas contra él dice este medio manipulación de pruebas contra rivales judiciales y políticos e incluso blanqueo de capitales esto no lo dice un medio colombiano esto no lo está diciendo el tiempo no lo dice ni siquiera los congresistas de oposición en Colombia lo está diciendo un medio español y de los más leídos es de los más leídos el doctor cianuro y lo acusan de todo este tipo de cosas según ha podido confirmar este periódico en fuentes gubernamentales del país latinoamericano la elección del jefe de estado Iván Duque ha levantado ampollas obviamente en Colombia y tal como explican fuentes cercanas al ejecutivo español es muy dudoso y ojo a esto es muy dudoso que se le conceda el placer su presencia no sólo incomodaría a una parte del gobierno porque formó parte de las conversaciones de paz en Colombia enfrentando a Enrique Santiago actual diputado de Unidas Podemos que asesoraba a la FARC sino que pondría en jaque las mismas relaciones diplomáticas increíble que Iván Duque llega a esto a nombrar a este personaje y hasta en España pues buscan evitar que esto suceda también por acá se habla que en España organizaciones de ciudadanos como la Coordinación Colombo-Europea-Estados Unidos con 20 años de existencia han hecho oír su voz contra el posible nombramiento de Néstor Humberto Martínez para ellos debe responder ante la justicia por graves crímenes contra la paz por supuestamente participar en un montaje contra Jesús Santrich antes de tener el puesto diplomático y no sólo eso lo de Pizano lo de Debrecht lo de las elecciones un sinfín de cosas imagínense imagínense esto y este gobierno de Iván Duque queriendo nombrarlo como embajador ni siquiera en España lo quieren simplemente por pagar un favor político amer Mississippi lo de Debrecht crop